Y si a todos bienvenidos chicos Buenas noches de batalla de guarda under donde nos encontramos con Lo primero que voy a hacer es colocarme Ah, si Colocaron la cámara delante del cristal Bueno, estamos con el Jack Jack, con G, no con K Jack 10 Creo que tenía que haberle dado Ok, ahí le dimos Un poquito más abajo No, no vengas, no vengas con eso El Puma El Puma rata inmunda esa que está ahí arriba Ya lo Ya lo reventaron Sí, ya lo reventaron Ah, tenemos un Panzer Tenemos un Panzer, sí Por allá Y tenemos un B1 Por aquí Vamos a ver B1, 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 quédate ahí Ahora sí Esa otra cuestión de esto Que tiene ese cañón suculento y delicioso Que guanchotea a todo A todo lo que le pongan Sale, 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 sale Un poquito Un poquito nada más Un poquito Please Sale un poquito La recarga está lenta Claro, tengo Personal Menos personal que antes Creíste que te ibas a salvar Locote Creíste que te ibas a salvar Creo que vienen los aviones Sí, ahí vienen los aviones Sigue Sigue Sigue, sigue con el avioncito Sigue con el avioncito Ay, esto ya no tengo energía Y les agradezco una cosa A los amiguitos Que se la pasan Y siguen criticando los videos De que cambie de programa de grabación Porque va como muy entrecortado Va muy lag La cuestión no Mi juego va lag Mi juego va entrecortado Por eso es que Los videos están así No, no intentes enseñarme Se los digo a todos No intenten enseñarme A editar un video Que tengo más de 15 años Haciendo Creo que tengo más Años Que muchos Años de vida Trabajando con programas de edición ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esto? ¿Qué les parece? No voy a decir nada Sencillamente voy a dejar Que opinen Las personas En cuanto a A estos individuos No, y miren eso Miren eso Impresionante Pero que se puede esperar Esto es tierdo Esto es tierdo Pero bueno El punto es que Esos comentarios De cambio de programa de edición O haz esto O haz aquello De De los premios Nobel De los imbéciles Vamos a decirlo así Sencillamente Lo borro y ya Porque No me van a venir A enseñar A mí A editar un video Que me conozco Todos Más uno Más otro más De los programas de edición Que existen Inclusive Tengo que comprimir Mis videos Para que poderlos Subir a Youtube Apuesto que no saben No saben que existen Programas de compresión De video Muchos de ustedes Bueno Tengo que hacer Yo tengo un proceso De Grabación Edición Renderización Y después Compresión Para subir el video Donde tengo que mantener La calidad del video Y el read rate Inclusive A veces tengo que subir Se lo subo un poquito Con uno que otra Técnicas Que yo sé Subir el Beat rate Del video Para Para proporcionar Mayor calidad No vengas Porque pierden Mucha calidad A la hora De subirse A Youtube Entonces Aquellas personas Que sigan Con la tontería Sencillamente los borro Y ya Y si siguen mucho Con la tontería Los bloqueo Y ya Y ya Porque no me voy a seguir Dando mal la vida Con estas personas Porque Lo he comentado Y lo pueden ver En el video Del STB Que lo he comentado Muchas veces Y ya me lo han corroborado Que el juego Les están dando mal A mucha gente Y es el problema El problema es Optimización Que de repente A ti no se te No se te Dando mal De repente Tu estás más cerca Al servidor De repente Tu conexión Un poquito más Estable De repente Tienes fibra óptica Y muchas cuestiones Influyen Y si Por eso De repente juegas No se Juegas en México De repente juegas En España X O sea Tienes los servidores Un poquito más cerca De ti Puedes notar Un poquito más De estabilidad Pero yo vivo En Venezuela Y ni les digo Y sé que las personas Que viven en Argentina Me lo han corroborado Inclusive Algunos amigos Que tienen buena conexión Internet Que viven en Chile Me han comentado También lo mismo Que les va mal Entonces Si no sabes Si no sabes Por favor Por favor Cierra la boca O sea Si no sabes De lo que estás hablando No comentes No hables Ni les digo El puma Si no me equivoco Se vino por aquí Ahí Este no era Este no era Este Chinú no era Pero el puma El puma anda por ahí De eso no hay duda Jugar un poquito Con cabeza Ver a través De las esquinas Vamos a echar Para atrás Ni me Ni me lo creo yo Ni me lo creo Les Estaban capturando Les quitaron No solamente Les quitaron La captura Los destruyeron A todos Impresionante Vamos a poner Gira el cañón Para allá Por ahí anda Por ahí anda Porque ya lo Lo reventaron ya Ahora falta saber De dónde De dónde No porque me va a metrallar Me va a metrallar Será que la Antiaérea Esta no lo ha visto Trabajo en equipo No No ha destruido Al puma Mucho cuidadén 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 Para ver Para ver Para ver ¿Dónde está? Recarga Lo malo es la recarga Que es un poco Lenturra Pero A ver Ya me están Me están lanzando Artillería A este ya lo Wow En el En el En el último Ahora viene este Para acá No Con la artillería No Locotes Ok ¿Qué estás haciendo Locotes? Bomba Malévolo Esta cosa tiene Esta cosa tiene Una maniobrabilidad Que no es No es normal De verdad que no es Si, si Dispara Dispara Pero es que Y este Muy bien Bien Pero porque no lo Porque no le Se vio claramente En la imagen Se vio Nítido 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 Los 1500 Sparks Que le di Los 1500 Sparks Y ninguno De eso Le rompimos Yo creo que Ni siquiera un cable Bueno Una punta de un ala Imagínate Bien Vamos a ver Que tenemos Por allá Que por allá Hay un vehículo Ahora Me estoy acordando De una cuestión Que estaba viendo El otro día Estaba viendo Retomando la cuestión De la que las personas Dicen que son mis programas Y no sé qué No sé qué No sé qué más Yo digo que el juego Estaba un youtuber No de estos pesos pesados Pesos pesados De esos que les contratan Para hacer campañas De publicidad A algunos juegos Y por los indicios Y las señas Que él estaba dando Que ya lo ha hecho Anteriormente Me dio la impresión De que era este De que era este O era la competencia De este Ok Vamos a cambiar A la antiaérea A ver si Que va a estar difícil Pero vamos a intentar A ver si podemos Súbelo 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 Toma Critic Toma Critic Si Creo que te vas al suelo Digo yo Que te vas al suelo De repente No se va nada Al suelo Hay otro No Este no Este no es Ahí está Avión Destroyer Vamos a ver Si lo No Lo cojo Me agarraste Distraído Malvado No No seas malvado No seas malo De hecho Una figura Dentro del mundo De gamer Y entonces Dijo que no iba Que no iba a prestar su imagen Con un juego Que él considera Que está mal O sea que está mal Que está funcionando mal Que toda esa cuestión Y yo dije Wow ¿En verdad? No Pues bueno Y aquí tenemos otro Y el otro Ya no me acuerdo Dónde está Ah está allá Gracias por disparar Muchas gracias Locotes De verdad Que muchas gracias Pero bueno Si te da juego Te da juego Bumba Pa' mi Pa' mi Ahí está Ok Vamos a ver Tú por acá Objeto destruyets Chao Chao Panzer ¿Qué? No Pero ¿Qué pasa? ¿Quién me está ¿Quién me está disparando? Me está lanzando Me está lanzando Fuego artificial Sí Una Una antiaérea Una antiaérea Me está disparando Por favor No es una antiaérea Es un panzer Por favor No Bien Lástima que Sí Ya Vamos a meter esto Primero Que Ok Ya Basta No puedas No puedas Colocar La La cámara de daños Del daño que te hicieron En hangar O sea Me gustaría Revisar el vehículo Pero Creo que tampoco No les conviene Mucho de esas cosas A ellos Del daño que recibió El vehículo En la batalla Bueno De verdad De verdad De verdad De verdad les digo Este Es entretenido Es entretenido Mucho más entretenido Que el flag No porque Algunos van a decir No que Rusia había Es que tal Que no sé qué No sé qué más Creo que es porque Es un poquito menos Aparatoso El flag Es más grande Es más Pesado Es más Aparatoso Esto es un Sencillamente fue un camioncito Hay que reconocerle a esta gente Y eso lo tenían ellos siempre Ellos agarraban Una lata de sardina Y te hacían Esto Un camión Un camión con un cañón Agarraba una tubería de agua Agarraba una lata de sardina Y de repente Cuatro ruedas Y te hacían esto Que está habiendo aquí Hay que reconocerle a los rusos Ese tipo de cosas Que después eso era una porquería Es otra voz De que en el juego Parece que Que no fuera una porquería Eso es otra voz más ¿No? ¿No? Pero si hubieron De entre Porquería y porquería Que hicieron De vez en cuando Pegaron una que otra Sin más que decirle chicos Apoyen al canal Suscríbanse Vuelvo y repito Hay muchas personas Que ven los videos No están suscritas Denle a la campanita Para que les informe Cuando el video Está subido a YouTube Aparte de eso Bueno Su debido likesazo Que en verdad Apoya bastante Apoyan bastante al canal Con sus likesazos Denle su like A los videos Este o cualquier video Que ustedes vean Dentro del canal Que más les guste Y eso Pasen por el canal Hay listas de reproducciones Si tienes dudas Si tienes dudas Hay muchos videos Respondiendo esas dudas En la lista de reproducciones De ayudita De tipsitos Y todas esas cuestiones Y aparte de que También hay una lista De reproducciones De cada una de las naciones De War Thunder Y hay mucho otro contenido Aparte de War Thunder Hay otros videos De otros gameplays Dentro del canal Y también estoy pensando En seguir haciendo Otros más Por lo demás Bueno chicos Bueno Los que quieren apoyar Al canal Económicamente Tienen ahí Para hacerse miembros Y bueno Ya lo dejo En su criterio No les sigo quitando Su tiempo Espero que les hayan Disfrutado el video Y nos estamos viendo En la próxima Chau chau